Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Os traigo otro mazo más de Historic Estamos llegando ya a la recta final de Historic, no os preocupéis Si os estáis radiando un poquito con el tema de Historic, esto se va a acabar en breve Así que en cuanto acabe el evento, Historic queda en stand-by un mes y medio Hasta que lleguemos a la parte final de la nueva colección de Teros, más allá de la muerte Así que va a ser de los últimos mazos, como digo Y este es de los mazos más interesantes, más originales y más divertidos que nos podemos encontrar en este formato De hecho se puede incluso jugar este mazo en estándar, ¿vale? Le quitas alguna carta, por ejemplo, le quitamos las Piedras Mentales Y le quitamos los Elfos de Noguar Y a ver si hay alguna cosa más Y los Colmillo Espada Descontrolado Y lo cambias por cartas, bueno, también los dos Carn Y algunas cartas del Banquillo, porque es un mazo que funciona mucho con Banquillo Vamos, que es un mazo que también existe en estándar, es a lo que quería ir Solo que esta es la versión de Historic y por eso lleva alguna carta extra Que no podríamos jugar en Historic como esas que os he comentado ¿Cuál es la idea de este mazo? La idea de este mazo es generar un montón de maná con las tierras que tenemos Tenemos muchas formas de poner tierras en mesa O generar maná de forma adicional Para poder meter rápidamente en mesa el Carn, el Gran Creador Que te permite buscar las cartas que necesites del Banquillo Cuando dice la habilidad del menos dos Puedes elegir una carta de artefacto fuera del juego o del exilio Quiere decir, del Banquillo o que esté exiliada y ponerla en tu mano De tal manera que puedes buscar las balas de plata Es decir, esas cartas específicas contra emparajamientos concretos que necesitas Y luego además, pues digamos, yo que sé, la Nisa Que también, aparte de una Win Condition, te va a aportar un montón de maná Ugin, otra Win Condition y un montón de ventaja de cartas Y el propio Carn Bastago de Urza Ventaja de cartas y Win Condition por los tokens que pone Los tokens que pone en este mazo puedes llevar bastantes artefactos O puedes juntar bastantes artefactos en mesa Y ganar gracias a ellos Por cierto, una pequeña cuestión Carn, el gran creador, hace que tus artefactos Bueno, perdón, mejor dicho Es Ugin Ugin hace que tus hechizos incoloros cuesten dos menos De tal manera que el Carn lo puedes jugar por dos de maná La piedra mental por cero Y los artefactos que tienes en el banquillo Que te puedes buscar gracias al Carn Los vas a poder jugar por dos manás menos Así que Ugin, cuidadito con él No solamente es el token 2-2 que pone O destruir permanentes coloros Sino que además también tienes la opción De hacer que tus artefactos y hechizos incoloros en general Cuesten dos menos, ¿no? No artefactos, sino hechizos incoloros Que no es lo mismo Todo lo demás Aceleración de maná Cuatro del Foil Janewar para generar maná extra Vivo los arborios para poner más tierras en juego Llevas muchas tierras Bueno, llevas 24 tierras en el mazo 24 tierras Pero además Llevamos también Hechizos para buscar tierras Como puede ser el vínculo del florecimiento De las tres cartas del top de tu mazo Eliges un permanente y además ganas tres vidas El triunfo de Nisa Buscas dos bosques básicos O tres si controlas Nisa Y tenemos Nisas La piedra mental también da maná Tres copias de guardabosque Luz de Jade Porque es una buena criatura Va a ser un 4-3 en algunas ocasiones O un 3-2 Está bien por tres de maná Pero además Te permite poner tierras Directamente con la habilidad de explorar en juego Entonces eso es una gran ventaja Digo, en juego, no, pero en tu mano Es una gran ventaja para poder ponerlo en juego Con el libro de los arbores El colmillo espada descontrolado Que te permite poner una Es una criatura exploración La exploración es un encantamiento Si no recuerdo mal Era de saga de Urza Creo que era de saga de Urza Aunque no estoy 100% seguro La exploración Un encantamiento que costaba uno verde Que te permitía jugar una tierra adicional por turno Quizás De todas las reglas Que tiene este juego La regla más Determinante Sea Que el tope de tierras Que puedes jugar en un turno Es una Esto hace que puedas jugar una tierra más Y la exploración Ese encantamiento que os comento De saga de Urza Que costaba uno verde Es un encantamiento Épico Legendario Y mítico De toda la historia de Magic Bueno, pues esto hace lo mismo Solo que Cuando alcanzas la habilidad De la bendición de la ciudad Es decir, ascender Se convierte en un 5-5 Que puede atacar y bloquear De momento es un 5-5 Que no hace nada Pero luego es un 5-5 Que puede atacar y bloquear Y ganar la partida por sí mismo Es que es muy chula esta carta Y en general Todo el mazo Es bastante chulo Ya digo, el banquillo Aunque os voy a dejar Como siempre En la descripción del vídeo El listado completo Del mazo exportar La médica arena El banquillo Os comento así por encima Pues hay cartas de ganar vidas Hay cartas como Catalejo hechizado Que permiten Inutilizar cartas del rival Crisol de mundos Para rejugar tierras Por ejemplo Os comento Llevamos zona de explosión Para destruir permanentes Del oponente Llevamos campos de ruina Para destruir tierras Del oponente Es decir Que a lo mejor Un crisol de mundos Te viene genial Para rejugar esas tierras Y seguir destruyendo Permanentes y tierras Del oponente Galeón del conquistador Porque es muy fácil Darle la vuelta En este mazo Dice siempre que Bueno dice Cuando el galeón del conquistador Ataque Exílalo al final del combate Entonces bueno Cuesta tripularlo Pero lo puedes convertir En criatura Directamente con Karn Y si hay una criatura Que cuesta 4 Sería un 4-4 Porque el Karn Lo convierte en una criatura Con fuerza y resistencia Igual a su coste Entonces sería un 4-4 Que ataca sin necesidad De tripular Y lo se da la vuelta Y lo conviertes En enclave del conquistador Que es un artefacto Que gana Gana porque tienes O robar Descartar Pagando 2 O robar Pagando 4 O pagando 6 Regresas una carta De objetivo de tu cementerio A tu mano Entonces el motor De ventaja de cartas Que te da esto Es bestial Yermo multiplicador Que también Te ayuda a ganar Cuando lo equipas En una criatura Copia esa criatura Por una copia Que no sería legendaria En caso de que lo fuese Luego Loto de Lopel Para dar más maná Estatua del dios faraón Para bloquear la partida Del rival Y ganarla tú De hecho la idea es Con Yelmo multiplicador Conviertes la estatua Es que el mazo Es muy complejo Tiene un montón De convitos pequeños Que tenemos que verlos Ahora en acción Con el Karn Conviertes la estatua Del dios faraón En una criatura 6-6 Le equipas El Yelmo multiplicador Y entonces Pone una copia de esto De tal manera que Al oponente Le cuesta otros 2 más Lanzar hechizos Y además pierde otra vida Más por turno Y golem meteoro Pues como carta recursiva Para destruir permanentes variados El golem de meteoro Es de las mejores cartas del mazo O mejor dicho De las mejores cartas del banquillo Por su versatilidad Vale Es un mazo Que se entiende mejor Viéndolo en acción Así que vamos a jugarlo Estamos ya terminando Como digo Aquí está La monogreen tron Tron La verdad es que La palabra tron Viene de De las tierras de Urza Que se juegan en En Modern En Modern Que es un formato Que no está en Magic Arena Que solamente está en Magic Físico En Magic Presencial Es el nombre que le pusieron A los mazos de tierras de Urza Que son las tierras Que dan mucho maná Y son mazos generalmente Generalmente Con verde O sea O mono verdes No siempre son mono verdes La verdad Pero la verdad es que Tron suele Suele emparejarse Con mazos mono verdes De artefactos únicamente O sea Llevan bosques Y artefactos Y este mazo de estándar E histórico En este caso En particular Que estamos jugando histórico Es una mono verde De artefactos No tiene nada que ver Con tron Que son las urzas La urza tron Las tierras de urza Que daban mucho maná Buscando por ahí No voy a poner aquí A hablar de cartas Que no están en estándar Que no están en Magic Arena Perdón Quién sabe A lo mejor algún día En Magic Arena Las tenemos a nuestra disposición Lo veo difícil Porque rompen bastante el juego Llevan ya bastantes años Siendo un quebrador de cabeza En el estándar Que salieron Que yo creo que era el de M10 Puede ser o algo así O M11 Y luego en Modern Durante muchos años Esta mano es muy buena Nos la vamos a quedar Encima salimos nosotros Muy buena Muy buena mano El bastión de Karn Hace proliferar Vale Entonces hace que esta criatura Tenga más contadores Que esto tenga más contadores Yo creo que jugar Ya un colmillo o espada De estos Jugamos una tierra adicional Y si tenemos suerte Con el guardabosque Lu deja de si robamos Un par de tierras Demasiados colmillos Se nos están atragantando Si hubiésemos robado tierra Podríamos haber hecho Nisa Vamos a ver si salen tierras Tierra 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 Una tierra No está mal Y esto Es que nos hemos robado Demasiados colmillos Espada Siguiente turno Podemos jugar Nisa Venga Nos lo vamos a quedar Jugamos tierra de turno Y Va No voy a atacar Creo que el intercambio No era malo del todo Pero es que necesitamos Este quinto mana Uy Ese ataque me conviene O sea Me conviene el bloque Bueno espérate Si queremos llegar A 10 permanentes Para que estos sean 5-5 Necesitamos los permanentes Nos vamos a comer el ataque Jugamos la Nisa Como os decía Sabe que tenemos Esto en mano Vamos a convertir Un bosque No sé si atacar Nada Venga Vamos a buscar Otra tierra más O un Karn Uof Ugin Karn Son todas muy buenas Él tiene En juego Permanentes Que cuestan 3 Y 1 El ángel Resplandeciente No es un problema Vamos a por el Ugin Es que la ventaja De cartas Es más tentadora Y Podríamos atacar Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Porque ahora ya Si este turno Si quedamos a bloquear No Otra vez estoy igual No voy a bloquear Pero bloquearemos Al 1-1 Vínculo vital Vale Final incomprensible ¿A qué? Al 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 guardabosque Ludejade Al condesonador Me preocupan un poquito Las voladoras que tiene Oh Nos mata a Nisa No contaba con eso Qué mala suerte Nos ha fastidiado Nos ha fastidiado Bastante Bastante En este turno La verdad Estamos en Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a jugar Simplemente Un colmillo Espada Es que Hemos robado Demasiados Vale Guau Tenía ya 6 de maná Ha robado tierra Todos los turnos No me había fijado En ese detalle Creo que nos mata El siguiente turno Qué mala suerte Hemos tenido La verdad No sé si tenemos En el banquillo Lo acabamos de mirar Algo contra criaturas Voladoras 3 Esto pega 5 y 4 9 y 1 10 No nos mata El siguiente turno Pero casi Tenemos exactamente 6 de maná Creo que no tenemos Opción Bueno sí La opción Que tenemos Es Destruir esto Le forzamos A atacar Con sus criaturas A Ugin Al menos Con una Con el Alcón de sanador Y no morimos Este turno Pero estamos otra vez Igual Que nos falta Un permanente Nos falta un permanente Para que el colmillo Espada Se convierta En En criatura Bueno Ya es criatura Es decir Que puedo atacar Y bloquear Tiene vía libre Para atacar Con todo Nos baja 7 Otro ángel Expandeciente Madre mía ¿Por qué ¿Por qué no ha jugado Esto antes? Ah Qué mala suerte Qué mala suerte De partida Hemos estado Todo el rato Todo el rato A un maná A una tierra A un algo De poder hacer De poder ganar la partida Bueno Bueno Venga Vamos a jugar Una segunda partida Creo que no ha sido No ha sido muy significativa Porque hemos tenido Muy mala suerte Nos hemos robado Tres colmillos Espada De esos Y no hemos robado Tierras Si hubiesen sido tierras Habríamos dado la partida Sobra Habríamos tenido 6, 7, 8 de maná En el quinto turno Y habríamos podido hacer Mil cosas En cambio No hemos podido hacer nada Porque hemos robado Múltiples copias De una carta Que no necesitábamos Venga Vamos a echar otra partida Y esta No estábamos tan lejos De poder ganarla Vale Estamos un poco En la situación De la partida anterior Pero no está mal No está mal Si robamos tierra Bueno Tierra la vamos a poder buscar Con el vínculo De florecimiento O sea que en un principio Carn Podemos hacer Carn De tercer turno Si robamos Vamos a esa tierra Mirror Me daría que fuese un mirror Vale Venga Tenemos ya 6 permanentes Para ser el segundo turno No está mal Piedra mental Esto es un mirror Si no es un mirror Pues si yo Esto va a ser un mirror Uhhh Podemos buscar dos bosques Y hacer Carn Vaya salida Uhhh Vamos a ello Vamos a ello ¿Qué queremos? Guau Aquí hay muchas cartas Muy interesantes A ver El golem Puede estar bien Tenemos 6 de maná El crisol de mundos El galeón El yelmo multiplicador El yelmo multiplicador Yo creo que lo suyo Sería el golem de meteoro Es que no nos llega el maná por poquito Se juega por 4 Se equipa por 5 Es mucho Muy tentador el golem También es tentador La estatua del dios faraón Vamos a jugar la estatua del dios faraón Vamos a jugar la estatua del dios faraón Porque la podemos jugar seguro el siguiente turno Es un mirror No me lo puedo creer Que probabilidades había de que nos enfrentásemos al mismo mazo Por cierto No se pueden jugar las habilidades de activar los artefactos del oponente Ni yo Porque él también tiene un Carn Ni él Así que menos mal que no hemos cogido el equipo Porque no habríamos podido equipar No sabíamos que iba a jugar esto el oponente A ver Yo me olía que esto iba a ser un mirror Pero no estábamos del todo seguro Él puede sacar maná De la piedra mental Pero no puede sacrificarla para probar carta Y no puede sacrificar esto para ganar vidas Darámos a ver qué es lo que encuentra él Catalejo Vale Yo voy a coger el golem de meteoro Creo Ya tenemos bendición de la ciudad Por cierto Eso son buenas noticias Le íbamos a atacar a su Carn Tenía que bloquear con el Ganso Con el Carn nuestro Nos íbamos a buscar el golem de meteoro Y le íbamos a destruir otra cosa La verdad es que lo tenía muy mal Vamos a hacer otra partida más, ¿no? Qué partida más absurda Me habría gustado ver Cómo la desarrollábamos a partir de ahí Pero teníamos que atacar a su Carn Y él se iba a ver obligado a bloquear con la Gansa Entonces a continuación Supongo que el golem de meteoro A su Carn habría sido lo más inteligente Y a partir de ahí Yo creo que el área nos tiene un posicionamiento en mesa muy favorable para nosotros Y además que teníamos ya dos criaturas Un 5-5, un 3-3 contra una mono verde No iba a poder quitarse nuestras criaturas de en medio Y le íbamos a matar con ellas Vale, vale Esta partida está bueno Porque nos ha salido bien Nos ha salido como tiene que salir Un poco así todo Es la idea del mazo Y el oponente también la había salido Ven Su mazo era distinto al nuestro Porque lleva Gansas Nosotros nos llevamos Gansas Y Piedra Mental Que yo no los llevo He visto listados que llevan Piedra Mental Pero yo los he dejado fuera Ojo, a lo mejor este mazo se está jugando algo en Historic Y la verdad es que Yo es la primera vez que me lo cruzo Pero que me ponga a jugar con él Y me salga otro Vale, podemos hacer Carn de tercer turno Y Hugin de cuarto Si lo vamos todo tierras, claro Venga, vamos a quedárnosla Madre mía Una mala suerte Tres herbívoros arbóreos O sea, tendría que robar tierra Todos los turnos ya de aquí en adelante Para sacar partido a estos herbívoros arbóreos Es una grul Agro No, una grul de dinosaurios Uh, qué buen robo Yo qué sé Lo voy a jugar ya Total Más bloqueadores para cuando juegue a sus monstruos Que los jugará Tranquilos No podía poner contadores en la zona de explosión Esta zona de explosión de dos Le vamos a romper el pastor de los colosos Y a lo mejor alguna otra criatura Mira, pues dos criaturas le podríamos llegar a romper Esta no hace nada No hace nada contra nosotros De momento Bien, ha salido muy lento Nos favorece mucho Esta salida tan lenta Bueno, sí, sí hace algo Convierte esto en un 3-3 No, no vamos a bloquear Nos lo guardamos para proteger al Carn Obviamente Hacemos el más uno Que nos dé lo que él quiera Aquí Oh Qué mal se ven Colmillo, espada y Janowar Nos da el fuego Janowar Vale Nos vamos a dejar estos para proteger el Carn Claro Yo creo que el más uno Es lo más interesante con este Carn Porque Este mazo Si te da chicha Te da chicha Genial Y si te da tierras También te vienen bien Uy va Uff Vamos a tener que bloquear Bueno Salvemos al Carn Que es lo importante Un turno más Antes de jugar tierra Que él no sepa lo que tenemos Le dejamos que elija Han salido bosque Y guardabosques ludejade Los dos son buenas Nos da el bosque Era obvio También Ahora que lo pienso Ojo que estamos empezando A desarrollarnos bastante Ay, no quería No quería atacar Con el 0-3 Obviamente Ha sido un pequeño fallo técnico Que además Me impidara Poder hacer el chum bloqueo Venga Jugamos el Elfoyanowar Fallo tonto Por mi parte Lo sé No tenía que haber Tagado con esto Y tendría para bloquear Ah Ahora tenemos que sacrificar El Elfoyanowar Para bloquear A este 3-3 Sacrificar es un decir Pero vamos Por las prisas Y las ansias Antes de que sepa Lo que hemos robado Porque concede Bueno, no ha perdido Pero lo tenía complicado Entre la Nisa Y el Ugin Tenemos ya muchísimo Mana gracias a la Nisa Y vamos a jugar un bosque Seguramente la partida Le damos a la amiga Pues como han ido muy rápidas Las partidas Vamos a echaros una partida más Teníamos todo a nuestro favor La verdad es que el oponente No ha hecho nada O sea Es un mazo de dinosaurios Que no ha jugado a dinosaurios Así gana cualquiera Claro No vais a tener tanta suerte siempre Y ya digo que en estándar Hay también algún listado De momento en el vídeo de hoy Os dejo en la descripción del vídeo Este listado El listado de Historic Y el de estándar Pues ya digo Es similar De hecho os lo podéis montar Vosotros mismos Si queréis A vuestro gusto Hay que quitar Los elfos de Anowar Hay que quitar El hechizo este de Nisa De buscar bosque No, ese no es Está en estándar Perdón Hay que buscar Hay que quitarse Ah, pues llevamos Piedras mentales No me acordaba Lo he comentado antes Pensaba yo que no Esto, los colmillos espada Es lo que hay que quitar Vale, tenemos una salida Muy buena Sobre todo si robamos una tierra Estaría guay robar Una tierrecita más Para aprovechar el colmillos espada Ahí está Perfecto, gracias Mana elfo Mana colmillos espada Jugamos tierra adicional Perfecto No bloqueamos Verde negra Agro Totalmente agro Por cierto Está guay Está guay porque Si robamos otra tierra ahora Tendríamos 5 de maná Para la Nisa Sería una salida Muy bestia Uff Más uno, más uno Y toque mortal a los zombies Es un mazo de zombies Verde-negro Qué curioso No sé si es un buen momento Para la Nisa Tres bosques Qué mala suerte Vale Tenemos ahora mismo 5 y 2 7 y 2 9 permanentes No voy a sacrificar La piedra mental Para robar carta Nos vamos a quedar Como estamos Tenemos 18 vidas Y esto va a ganar La bendición De la ciudad El siguiente turno Salvo que tenga Un removal Está mirando mucho Nuestros permanentes Yo creo que tiene Algún removal Y nos va a matar El colmillo espada Supongo Un mazo Golgari De zombies Interesante No he traído El mazo de zombies De historic Y no es malo Del todo Está un punto Por debajo De los vampiros Por ejemplo Los vampiros Sí que son competitivos Yo creo para historic Esto no es elfo O sea es decir Esto es chamán elfo No es zombie Ni esqueleto No le saca partido Esto si es zombie Por ejemplo El liche del subreino Vale aquí nos ponemos Un ataque de 5 Nos lo podemos permitir Bajamos a 18 Pero si no tiene removal Genial Le hacemos bendición De la ciudad Por cierto Vamos a sacar Maná de aquí Maná de ahí Y jugamos la Nisa Bien Vamos a A poner un bosque En marcha Quizás lo más inteligente Sería robar Robar con la piedra mental Tal a ver que sale En lugar de andar atacando Sería más inteligente Defendernos Vamos a defendernos No es el mejor robo del mundo Pero es un block Así que nos vale Vamos a ser conservadores Un turno más Al menos Vale Y ya veremos Que hacemos el siguiente Porque podemos proliferar Toque mortal Si fueras a robar carta En vez de eso Mira las 3 primeras del top Y una vez en tu mano Y el resto en el cementerio Y pagando 4 vidas Gana indestructible Vale Tiene toque mortal Y en cualquier caso Yo creo que Podemos o no bloquear Esto tiene toque mortal Vale Todas sus criaturas El toque mortal Por cierto No tiene el de base Sino que Hay que matar El varón de la muerte Yo creo En algún momento Vamos a bloquear Simplemente Para que esto siga creciendo Y no perdamos Ninguna de nuestras criaturas No está mal esto Tres bosques En tu mano Ah, son 3 bosques No, son 3 tierras Cualesquiera Ah, cuidado Ah Dame una zona de explosión Dame un bosque Y dame Otro bastión de carne O va a ser demasiado Venga, otro bosque Va a ser demasiado Dos bastiones de carne Yo creo Jugamos segunda tierra de turno No, primera tierra de turno Jugamos segunda tierra de turno Enderez Uh, esto Es que proliferar Va a ser muy tocho Vale, enderezamos ese bosque Yo creo que antes de atacar Deberíamos robar carta ¿Verdad? No, ha girado el bastión de carne No quería que girases Esa carta Ay, Dios Vaya fail Y otra vez me iba a girar esta No No podemos atacar Porque le da indestructible Y no sacamos nada Pagando 4 vidas Justo me ha tenido que girar La única tierra Que no quería girar Esto por siempre De utilizar la habilidad De La funcionalidad del juego De De girar las tierras automáticamente Ay, que rabia, eh Ya Pues metemos otro colmillo Espada de estos Jugamos otra tierra adicional Pasamos turno Y aquí La verdad es que Podríamos Matarle Intentar matarle esto Es de coste 5 El siguiente turno Quiero decir Ponemos 4 contadores aquí La verdad es que Si hacemos esto de 3 Matamos el balón de la muerte Uh Vamos a ver Como decía Atacar A ver Este Plainswalker Se jugó muy poquito En su momento Hace drenar vida de 2 Si al hacer Tirando 3 cartas Al cementerio Sale un zombie Vale Hace el menos x Menos x A una de las tierras Que yo creo Que se lo puedo permitir Sacamos el maná Vale Y no sé si Matarle esto O dejárselo vivo La verdad es que Nos da un poco igual Le ponemos 4 contadores A eso Más que nada Para al menos Que tenga que girar Ese liche Vale Aquí podríamos Bloquear Y listo ¿Eh? Saber De esta manera Perdemos 2 criaturas Él pierde solamente 1 Pero pierde 4 vidas Wow Este robo es muy interesante Es que podemos hacer Casi lo que queramos Ahora Le podemos destruir A Liliana Le podemos destruir El Barón de la Muerte Venga Vamos a destruírselo Sus zombies Pierden toque mortal Y pierden más uno más uno Que tenían antes Vale Perfecto Endereza un bosque Les puedo poner contadores Más uno más uno Y atacar también Venga Proliferamos Son 4-4 Y nuestros planes workers También ganan un contador Sí, todo Ah, pero esto Si subiría a 6 Venga, va Pues lo que sea Ya lo he hecho mal Ya me he pasado con esto Y atacamos Y que hagan lo que quiera Es que le quedan pocas vidas Esto sube a 6 Mmm Que fallo No me he dado cuenta No pasa nada No es el fin del mundo Es que no era fácil La jugada No era fácil de hacer Os imagináis que tiene justo Una línea De las de costesis en mano Y no puede Y bueno La juega y se la destruimos Gracias a haber hecho esto Ah, la cuestión es que Podemos chumbloquear Vale O sea que tampoco es el fin del mundo Pero si ha sido un pequeño fail Mío Ojo que estamos jugando Contra un mazo Poderosísimo De zombies Lo mejor Del juego Wow Vale Ha fallado Vaya fail Con esto ha elegido De las 3 cartas Vale Es decir Antes Ha tirado esto al cementerio Y esto al cementerio Ha tirado estas 2 Y se ha quedado otra Oh El de ganar vidas ¿Cuántas vidas gana? 5 vidas Vale No es demasiado No es el fin del mundo Nos ataca a la Nisa La Nisa precisamente No es lo que más me preocupa O sea Es decir Es que le vamos Es que le ganamos Este turno Si quiero Venga vale No es un buen ataque Realmente Porque esta Nisa Tiene 9 contadores Si yo lo que quiero Es matarle El menos 8 De la Nisa No es tan importante ¿No? Otro Hugging Vale Pues sacamos mana Vale Perfecto Este Hugging Cuesta 4 Lo vamos a jugar con 4 Cuesta 4 Porque hay un Hugging Y cuesta 2 menos Jugar los hechizos sin coloros Nos quedamos con el que acabamos de jugar Le destruimos un permanente Por ejemplo Este 4-4 Proliferamos Y atacamos con todo Y ganamos Y ganamos Victoria El mazo El mazo Sinceramente No es un mazo competitivo Las partidas que hemos ganado Han sido contra el Mirror Contra un mazo de zombies Y cosas de este estilo Pero Es innegable Que es un mazo original Que es divertido Y cada victoria Es que es lo que me mola A mi lo que me mola De este juego Es eso Cuando una victoria Te la has ganado Te la has merecido Y ha sido algo distinto Original y divertido Está guay jugar ranked Está guay jugar competitivo Pero para mi Es más satisfactorio Este tipo de victorias Así que nada Que más se puede pedir Espero que el video Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego